hola buenas noches este vídeo es para jespy jespy 5 porque bueno quiero aclararle que cuando ha visto mi vídeo del arroz vaporizado integral pues ella ha visto cucos que menudo susto me has dado cucos mira como todo el mundo sabe el arroz integral pesa más y bueno no es puro puro integral siempre hay algún granito que se escapa y hay granitos blancos veis sobre todo jespy fíjate reina o rey entonces me comentas en el vídeo de que ves cucos de que incluso lo ves nadar este es el mismo paquete como comprobarás ves hay otros colores hay granitos que son más blancos y entonces pues parece que sean bichitos pero no lo son y ahora te voy a enseñar el bote para que veas que no son bichitos que ya te digo que menudo susto me has dado yo estaba en el sillón a ver si se ve bien estoy grabando con el móvil ahora lleva granitos blancos y entonces parecen bichitos pero no son bichitos es que el arroz ya te digo que es imposible que sea todo integral siempre allí mismo pues se mezclan en la fábrica se mezclan mira ves mirad como se puede ver son granitos de arroz blanco y nada sólo era una aclaración mirad pues quizás sí tienes razón se lo parece la verdad es que lo parece como se mueven en casta ya te digo me he dado un susto me he levantado y venido a mirarlo pero para que te tranquilices de que no son cucos es que el arroz es que el arroz vaporizado integral pues no viene puro siempre viene mezclado ahí se ven bien ves bueno pues nada tan sólo era eso y nada muchísimas gracias ahora lo que voy a hacer es un arroz con leche de cabra y arroz vaporizado integral pues nada muchísimas gracias y esto ha sido una aclaración vale venga un beso grande y gracias jepsi y y y